Se presentó el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, el cual se realizará del 5 al 15 de octubre en tres diferentes ciudades. En el evento participarán los 192 mejores voleibolistas del Orbe, buscando el título de campeones y la plaza directa para los Juegos Olímpicos de París 2024. Apisaco, Guamantla y Tlaxcala son las ciudades donde será el evento que contará con cuatro sedes, la plaza de toros José el Ranchero Aguilar, la plaza de toros Rodolfo Rodríguez El Pana, la plaza de toros La Taurina y el Estadio Mat Deportes RTQ.